Soy Carmen Elisa Naranjo de Vive y Siente Granada. En esta ocasión vamos a conocer un poco sobre el proceso de la creación de la parroquia Santa Bárbara, la cual se encuentra ubicada sobre la variante. Iniciemos. La aprobación civil de la parroquia, que de esta manera daría origen al poblado y con ello reconocimiento en categoría de fundación, se dio el 20 de febrero de 1805 por el gobernador encargado de la provincia, don Antonio Viana, y más tarde reconocida por la autoridad eclesiástica en Popayán el 13 de marzo del mismo año. El proceso de reconocimiento de nuestra fundación cabe recordar a don Juan de Dios Gómez, el cual queda registrado que soporta su solicitud en lo que alega que necesita la construcción de un edificio digno para la celebración de los sagrados misterios, ya que se encontraban, asistían varias personas y se encontraban muy lejanas de la parroquia, que en este caso sería la Villa de Marinilla. Luego de no encontrarse obstáculo para la edificación del templo, se procedió a construirlo y ya para el 31 de enero de 1807 se bendice a manos del presbítero Jorge Ramón de Posada. El sacerdote Francisco Javier Gómez luego solicitó un 19 de julio de 1814 las debidas licencias para el traslado de la población del lugar original en lo que actualmente llamamos Las Vegas, al sitio que hoy ocupa la plaza principal. Este permiso fue concedido por el presbítero por el presidente de la república. Pero este proceso se dilató hasta el mes de 1822, cuando ya en la parroquia estaba el presbítero Ramón Gómez, que luego fue cura propio de nuestra parroquia. Pero fue el mismo presbítero Ramón Gómez quien bendijo el templo edificado donde se encuentra nuestro templo filial. Y ya, se empezó la construcción del nuevo templo, que en este caso es el templo de Santa Bárbara que se encuentra localizado sobre la variante en el año 1935 por iniciativa del padre Policarpo María Gómez. Este se inauguró el 22 de diciembre de 1940. Pero este templo principalmente se dio su inauguración por el motivo de que el otro templo, que en este caso es la filial, era muy pequeño y no había espacio para toda la comunidad granadina. Para mayor información sobre la parroquia de Santa Bárbara y su proceso de fundación que abarca varios aspectos, los invitamos a que visiten nuestro blog donde nos encuentran como www.viveycientegranada.blogspot.com En este lugar van a encontrar esta información más detallada junto con algunos productos que les pueden interesar. No siendo más, les reiteramos la invitación a que nos sigan en las diferentes redes sociales donde nos encuentran como Vive y Siente Granada. Se suscriban a nuestro canal, los esperamos en cada uno de nuestros videos. Cualquier inquietud, por favor, no lo haces saber. Hasta una próxima oportunidad. ¡Éxitos! Vive y Siente Granada facilita la información de nuestro municipio a través de las redes sociales e internet.